Uy, Bob, ya está, está próximo. Bob está próximo. Bob está próximo, pero no sé si que me mantengas con vida. Pues estoy molido, voy de camino. Ya está, ya está. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya venían con Bastion. Qué celda. ¿Dónde va? Nos volvemos a la vez. Sí. A tu derecha, va hacia ti, va hacia ti. Y la pharah también. Dos, tres, tres. Dos, tres, tres. Aquí. Asesino. Por favor. Ahora esto es a mi cuidado. Equipo, tenéis curación aquí. VTN, espera. Sí, no está. Ya está, ya está. Yo la he matado. No está mal. ¡Que peo! No quiero ayuda. Aquí. No se me... ¿Qué trampa es esta? ¡Oh, qué falso! Alguien va a la cabeza. ¡Buena! ¡Buena! ¡No morimos, como! ¡Foto! ¡Esto! ¡Ataque! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Estoy haciendo bullying! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uoo! Los hemos matado a la vez. la 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 el 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 ¡Que empiece la masa! Son así de puntitas y demás. Bye bye. Alegría más dado, de verdad. Cuando ve que son las nueve. Jugad a tu estacada. ¿Otra vez? ¿Que he hecho yo? ¡Que bien! ¿Que he hecho yo? Un poquito, luego de atrás. ¡Ahora no se coge para empujar! ¡Adiós! ¡Oh vaya tontería! Esta es la última. ¿De qué? Ya son las diez. ¿No has cambiado la hora? Sí, son las diez, ¿no? La tía es antigua, ahora son las nueve. ¡Eso a las nueve! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que viven! ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Dime que está grabada en ganga. ¡Que son las nueve! ¡Que son las nueve, coño! ¡No me acordaba! Y decía yo, yo no tengo sentimientos, no tengo la sensación sabe de que sea la dos. ¡No tengo sentimientos de hambre! ¡No tengo sentimientos de hambre! ¡No tengo sentimientos de hambre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy enamorada de mi hambre! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que ya la he cambiado, no la he cambiado. No tengo sentimientos de hambre. ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Puta torreta! ¡No era! ¡Puta torreta, sí! ¡Joder! Si no llegas ahí por la torreta... ¡Oh, me estás casi listo! Nadie puede escapar a mi mirada. ¡Oh, me estoy poniendo como el Kiko! Me estoy poniendo como el Kiko. Asesinato doble Viene por detrás, eh